Música Si Argentina entra en guerra, Corrientes te va a ayudar Es el dicho popular de aquellos bellos lugares Montes, campos, partidares y su grandiosa Iberá Hoy queremos saludar a paisanos correntinos Que surcaron el camino largo de la esperanza Cuando la plata no alcanza, hay que salirla a buscar Llegaron a este lugar provincia de Santa Fe Siempre sabiendo de que si no hay batalla no hay guerra Por eso en su pecho encierran sangre, garra y amor por nuestra nación No cualquiera es correntino, hay que tener condición Música Dedicado a todos los amigos, trenzadores de mi país Que día a día van trenzando un par de esperanzas Un tiento desvirado con el corazón En la estancia San Francisco sobre ruta 39 Allí cada vez que llueve en un concierto de macetas La tradición se despierta entre lonjas, aleznas y cueros A mis amigos bien camperos, Tacuara Núñez, Rubén Mecenasco No le hacen al cuero un asco pa' trabajarlo y quererlo También como no nombrarlo a Raúl Sánchez el patrón Se estremece mi acordeón por tanto afecto eterno Es un orgullo poder tenerlos en esta sana amistad En este chamame van abrazos paisanos míos Pa' que junten con su avío y se haga huasca en Zapucay Música 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 ¡Gracias!